Esta Plaza de Bolívar es el símbolo de nuestra historia, de nuestra fundación como ciudad, de nuestra ciudadanía, de nuestras instituciones. Desde aquí quiero invitarlos a que mañana domingo 13 de septiembre hagamos una jornada de perdón y reconciliación en nuestra ciudad. A las 10 de la mañana los invito a que a través de Canal Capital, a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nos acompañen a empezar el día con una celebración ecuménica, en honor a todas las víctimas fatales y heridos de nuestra ciudad esta semana. Queremos honrar su memoria, queremos acompañar a sus familias, queremos expresarles nuestras sentidas condolencias, nuestro genuino perdón por lo que ocurrió e iniciar así un proceso de reconciliación. A las 3 de la tarde los invito a acompañarnos nuevamente a través de Canal Capital y las redes sociales en un acto de reconciliación con nuestros jóvenes. Queremos invitarlos a que se expresen, se manifiesten a través de la música, a través del arte, porque queremos que los jóvenes de nuestra ciudad sepan que queremos para ellos una vida en paz, una vida llena de oportunidades, una vida que honre sus ilusiones y que eso es parte de nuestro compromiso en la reconciliación. Y finalmente, a las 6 de la tarde, los invito a que nuevamente se conecten desde sus hogares, con Canal Capital, con las redes sociales de la Alcaldía Mayor, para que hagamos una velatón, dos símbolos ciudadanos, la vela que honra la memoria de las víctimas y nuestras condolencias y solidaridad con las familias y la cacerola, el instrumento y el símbolo de la indignación ciudadana pacífica. Esta no es hora de callar, esta es hora de tener verdad, justicia y reforma ya, para que haya un genuino proceso de reconciliación, de reconstrucción de la confianza con la ciudadanía, con la juventud y con las instituciones. Un abrazo para todos y los invito a que conservando las medidas de bioseguridad que necesita nuestra ciudad, nos unamos mañana en esta jornada de perdón y reconciliación por Bogotá, por nuestros jóvenes, por sus familias y por toda la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.